La noticia de la semana es que el viernes pasado se presentó en El Cairo la nueva edición del Bafisi itinerante en Rosario, que es la número 19 ya que se hace de esta muestra, que tiene que ver con lo que pasó en abril. Recuerdan que estuve en el Bafisi justamente como corresponsal de Rosario Vivo, acá voy a poner algunas imágenes de aquel momento, ese festival, que es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, después tiene su muestra itinerante por algunos puntos del país, y bueno, en agosto, el 24 de agosto será en Rosario, ya vamos a tener más información sobre esto, pero bueno, quería compartir algunas imágenes de ese momento. Estuvo presente el director del Bafisi de Buenos Aires justamente, que es Javier Portafruz. Muchísimas gracias por venir acá, es un orgullo presentar además películas en esta sala, yo me voy a quedar mirando la sala acá porque es algo que uno nunca puede hacer, es mirar esto, estas salas que hay que recuperar. Y se exhibieron tres cortos, dos de ellos muy interesantes, que formaron parte de la competencia de vanguardia y género del mismo festival, como una especie de pequeña muestra gratis, si se quiere, de lo que podemos esperar de un festival como el Bafisi. Pero vamos a hablar un poquito más de eso porque, ¿qué se puede esperar de un festival? En un festival se puede esperar todo en realidad, hay cierto prejuicio de que en un festival de cine hay un cine solo, solo para pocos, muy radical, muy extremo, y en realidad en un festival de cine pasa de todo. Y justamente para ilustrar eso, la película de la semana, que saben, yo siempre quiero elegir alguna película que se pueda ver, por supuesto, que esté en cartelera o sea un estreno reciente de plataformas. Y en este caso, la que voy a elegir es Blondie. ¿Por qué Blondie? Porque justamente participó en el último Bafisi, incluso ganó el premio al mejor elenco, un premio bastante justificado. Ah, pensé, andate. ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste, tenías 15 años nada más. Blondie se trata de la ópera prima de Dolores Fonsi, la actriz Dolores Fonsi, que también aquí es co-guionista y es la protagonista. Bueno, la película, como decía, está protagonizada por la misma Fonsi y Santiago Robito, a quien todos señalan con razón como la gran revelación. ¿Qué? ¿Habrá aparecido el padre? ¿Vos decís que el padre le dio la plata? ¿El padre? ¿Esa rata? ¿Estás bien? ¿Está todo bien con Diego? ¿Todo bien? Parece que Tina fue al trabajo, pero nunca llegó a la oficina, no entró. Bueno, acá están las cosas de patín, fútbol y pijamada. ¿Y se quedan a dormir? Fonsi es la Blondie del título y la película gira en torno a una relación casi de igual a igual que tiene con su hijo Mirko, a quien tuvo a los 15. Es extremadamente inmadura en algunas cosas, pero bastante madura en otras. Compone un personaje muy interesante y que está bien secundado por actores como Leo Sbaraglia, Rita Cortese y, sobre todo, Carla Peterson, como una hermana que supuestamente sentó cabeza, pero que tiene muchas más cosas sin resolver que la protagonista. Hola, mamá de Cata. ¿Cómo estás? Y la verdad un poco preocupada porque Cata no vino a casa. ¿Está acá? Hubo una fiesta ayer acá. ¿Hay algún adulto? ¿Acá? Esperamos entonces, ansiosos, las próximas noticias del paso del bafísipo Rosario. ¡Gracias!